En una operación conjunta entre las autoridades judiciales del país, se desarticuló una parte de una banda dedicada a la creación y comercialización de billetes falsos a nivel nacional. A los capturados se les incautaron más de 5.200 billetes falsos en denominaciones de 20, 50 y 100 mil pesos. Durante los allanamientos se incautaron máquinas selladoras, prensas, guillotinas, papel fondeado, hologramas, tintas y sellos de seguridad, materiales utilizados para la fabricación de los billetes falsos. Nueve personas fueron capturadas. En los procedimientos fueron incautados 920 millones de pesos en billetes falsos de 20 mil, 50 mil y 100 mil pesos. Los nacionales, como se denominaba el grupo, enviaban los billetes falsos mediante encomiendas de libros y los comercializaban en todo el país a comerciantes y en el servicio de transporte público. Aproximadamente mil billetes que resultaron ser falsos, billetes estos que iban a ser puestos en circulación, billetes estos que los tenía en su lugar de residencia, billetes estos que efectivamente el como encargado del envío de ese dinero se disponía a enviarles a alguna parte del país. En Hora 13 Noticias les recordamos cómo identificar un billete falso. Al observar la cinta de seguridad al trasluz, se aprecia el texto BRC y la silueta del pájaro barranquero. Gire. En el anverso, al girar el billete, la flor del siete cueros presenta un efecto de cambio de color de verde a azul y, de manera simultánea, el círculo de color verde intenso presenta movimiento. En el reverso, al girar el billete, la parte izquierda de la cinta de seguridad cambia de color fucsia a amarillo verdoso. Recuerde también tocar, pues así se percibe el alto relieve de algunas partes en el billete y, si es posible, exponer el billete a la luz ultravioleta. Algunos detalles se iluminarán. Estar muy atentos a esos detalles de los billetes. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.